Estamos tocando hoy el tema de las clases presenciales o no, la opinión de los padres. Mañana se abre entonces la página web del Ministerio de Educación y Ciencias. Es un apartado dentro de la página web. Dentro de la página web para preguntar su opinión a los padres respecto clases presenciales para sus hijos o virtuales. Se está pidiendo que no sea vinculante, o sea que lo que se opine ahí se pueda modificar. Hay opiniones, profe Gabriel Espínola de la OTEP, aquí está con nosotros sentado porque le pedimos que venga para preguntarle un montón de cosas. Primero porque dijo, dijiste creo que esta semana, que de la información que ustedes tienen, el 10% de las instituciones educativas está en condiciones de recibir a los chicos para clases presenciales. Profe, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias Oscar Menche, a la audiencia también, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente una preocupación de todos, como siempre debe ser, la educación pública. Sí señor. Nos debe preocupar y nos debe ocupar. Lamentablemente quienes dirigen la educación no se ocupan mucho de la política educativa de nuestro país. Y por eso nos va, como decía alguien, como estamos yendo hoy día. Digo esto porque, cierto, podés habilitar la plataforma. Mañana. ¿Cuántos van a conectarse? Perdón, ¿cuántos tienen condiciones reales de conectar? De conectividad. ¿Para qué? ¿Para responder la consulta ya? O sea, aunque lo esperara 15 días más o llegando al 20 de febrero, la consulta a quienes puedan ingresar a ella, no porque no lo quieran, sino porque tiene la imposibilidad objetiva por no disponer ni del elemento tecnológico adecuado y menos aún de la conectividad. Es decir, estamos excluyendo de inicio a quienes casi siempre son excluidos. ¿Pero cuápeco y catuí qué? Celular, ¿verdad? Pero la 100, y ven el 1100, ven el catuí, ¿qué? ¿El qué? Carga. No, el modelito de teléfono. Ah, ya, ya, ya. O sea, no todos tienen smartphones. No todos. Además, tienen que tener saldo. Y sí, también. Si la política educativa es gratuita, ¿por qué la conectividad, si vas a desarrollar educación por medio virtual, no va a ser también gratuita? También gratuita. O sea, pero más allá de eso, perfecto, es importante que se opine, si será por sí, por no, no sé qué va a contener eso. ¿Cómo va a estar hecha, digamos, el planteo? No, exacto, no, no. Pero más allá de esa, hay una realidad, y ya el año pasado nosotros lo advertíamos, y la realidad es que con esta determinación de educación 100%, entre comillas, trasladada a lo virtual, el 60, 70% de nuestra población estudiantil fueron excluidas. Eso ya es concreto, ese porcentaje es consolidado ya, yo creo. Es que es consolidado. Seguramente el señor Cano dirá, demuéstreme. Ocurre lo siguiente, en los últimos días y semanas del año, culminando el año escolar, se desarrollaron algunas tareas complementarias que el educando debiera de informarse, comunicar, y el solo hecho de decir dos, tres palabras ya significaba tener una puntuación. Eso no es, no puede ser llamado parte del proceso educativo. Si hoy tú miras el registro único y las calificaciones, pero caramba, entonces quiere decir que nosotros podemos competir con el primer mundo. Y no es así. Te obliga, te induce a que los datos nos vayan a ser lo real. Y eso, el año pasado se generó todo un terror. Hasta en algún momento, alguien de la cartera y el principal dijo, si entregan sus tareas, vamos a entregarle alimento. Eso se ha traducido en muchos lugares. No, eso no se podía. Claro que no se podía, pero se dijo. Se hizo. Se dijo. Pero se hizo. No, desde luego que no. Yo creo que no, por una presión que hubo, sobre todo. Pero cuando te dice a vos, Oscar, mira, cuida lo que vas a responder. No responda contra tu interés. Cuidado que si tus alumnos no te están respondiendo, vos tenés que buscarle a ese alumno. Y te estaban diciendo que no tenía que salir. Tenés que denunciar a Codeni. Codeni, entonces, responde, no tiene la capacidad de responder a un municipio. ¿Qué es lo que tenían que denunciar a Codeni? La ausencia. ¿Por qué? ¿Qué significaba que el estudiante no te respondía? Que estaba ausente. ¿Por qué? Cuando era presencial, no era, si era problema, pero tú visibilizabas una ausencia constante, te preocupabas. Y empezabas a preguntar, ¿dónde está ese chico? ¿Y cuál era el papel de Codeni? ¿Para qué? Para ir a buscar a los padres. Exacto, exacto. Entonces, ¿a quién le íbamos a castigar, entre comillas, a los padres? Un padre que está descuidando el deber de cuidado. Exacto. Pero eso significa todo un proceso burocrático. Significaba. Casi nadie lo dice. Entonces, ¿para qué tú no hagas todo ese proceso? ¿Qué hacías? Informabas que estaba presente. De Yapú. Claro. Pero eso ocurrió, ¿de verdad? Claro que ocurre. Pero eso es grave lo que está mencionando. El docente, para acomodarse y no tener el problema, puntea. Y el dato no es real. Pero es histórico eso. En el Paraguay te induce a que califiques sin que tenga ese chico o sin que haya sido parte del proceso. No solo ahora. ¿Vos te imaginas planificar sobre datos? Pero, ¿por qué estamos como estamos? Datos falsos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo van a planificar? O sea, pero eso es la inducción desde el sistema. Porque si no, ¿quién es el irresponsable público? El docente. ¿Eh? ¿Por qué? Entonces, por eso tenemos esta hipocresía casi institucionalizada. Pero, por cierto, el docente hizo, pero tripa corazón por utilizar una frase, al intentar munirse de elementos tecnológicos a ir junto a sus estudiantes en comunidades. Hicieron, muchos hicieron. Muchos fueron a desarrollar clases sin que sea oficial. ¿Dónde? Sobre todo en zonas rurales. Claro, en zonas rurales. El docente de matemáticas hizo mucha tarea. las comunidades de pueblos originarios desarrollaron clases tres veces a la semana no hubo problema, hoy está comprobado ¿y es suficiente? no, no, ha sido suficiente, pero es mejor que nada claro, claro pero hoy está comprobado que en las zonas rurales el contagio no llegó en muchas felizmente ¿y por qué citar eso? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de citar eso? porque es necesario abrir las escuelas en las zonas rurales es necesario abrir las escuelas no puede haber una sola política atendiendo a que son distintas realidades tiene que haber un solo protocolo pero la realidad ya supera a ese mismo protocolo hay que cuidar todo por supuesto pero no podemos continuar con esta política de discriminar a los discriminados de siempre y eso hace el ministerio te doy un dato el departamento, en capital hay 65 mil estudiantes pública del sector público en capital ellos reciben alimentación bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias y la entidad rectora para todo el país ¿quién es? y el resto de los se suponía que eran las gobernaciones las gobernaciones que tenían que encargarse cada uno de los departamentos y la municipalidad el Ministerio de Educación no puede solo recepcionar informe se entregó leche y merienda o no o sea esa alimentación es necesaria además los recursos son cuantiosos y muy importantes mucho más era para las zonas aquí muy importante pero también hay mucha discriminación es lo que nosotros planteamos que se garantice esa alimentación básica para los niños y las niñas de todos de todos tiene que universalizarse esto hay recursos para el efecto para los televidentes ya hemos aguantado o sea ustedes los dos ustedes obligatoriamente se van a tener que ir a las instituciones ¿los docentes pueden optar o no? ¿los docentes pueden optar por la educación presencial o virtual? los docentes que tienen el certificado de vulnerabilidad queda en la casa ok ¿y qué porcentaje? ¿cuántos docentes? hoy están inscritos tres mil docentes de los sesenta en realidad ¿cuántos docentes hay? sesenta y seis mil doscientos ochenta y seis docentes ¿de los sesenta y seis? ¿por qué digo esto? sí porque en la página de Hacienda en aportes a la jubilación esta es la cantidad de setenta y ocho mil cargos ah sí cargos que no todos son dos claro yo tengo dos cargos claro tengo dos turnos el catedrático tiene siete ocho porque tiene siete pero despejado ya Juvenbú la realidad sesenta y seis mil de los sesenta y seis mil ¿qué porcentaje son vulnerables y no van a ¿tienen más de sesenta? ¿tienen alguna comorbilidad? hasta ahora entregaron tres mil su certificado de vulnerabilidad o sea hasta el cinco de febrero podrán entregar porque se extendió el plazo se había cerrado el plazo ocurre que el ministerio yo creo que aquí hubo un procedimiento incorrecto el ministerio de educación debió solicitar al ministerio de hacienda perdón al instituto de previsión social las nóminas de docente con alguna afectación o en situación de más de sesenta años de vulnerabilidad sea por edad o sea por alguna comorbilidad el ministerio el ministerio que tiene el SIGMED tiene todos nuestros datos en base a su número de cédula entra a su página podría remitirle un correo señor docente usted entre no por favor su constancia de vulnerabilidad porque usted está con este triunfo hecha esa esa aclaración el resto el once de marzo el febrero febrero ya tienen que ir a las instituciones para preparar el año claro es la denominada preclase y para para o sea desde las desde las instituciones presenciales o virtuales desde las instituciones porque Menchi me decía no como pueden ir desde su casa a enseñar que también así ha sido los tres mil y se van a hacer de su casa exacto ellos no van a ir a las instituciones educativas su materia su materia y las que eventualmente se le asigne porque tiene un horario tiene que necesariamente cumplir las curas pero hay otras dificultades en ese sentido yo catedrático tengo seis instituciones no puedo irme a las seis porque eso establece el protocolo claro yo puedo estar infectando voy a estar en una dice el protocolo perfecto que pasa de las más cinco o seis instituciones eso todavía no hemos conversado con las autoridades de educación que pareciera ser espero que no sea eso que pareciera ser que se niega a conversar con las organizaciones sindicales para poder dilucidar estas y otras que se están presentando fuera de la pandemia vos que tenías por ejemplo te pongo de ejemplo nomás salir de una escuela yo pide mi microbe o tener tu propio vehículo moto no sé yo estoy en Tacumbú y te vas a otro en Tacumbú ¿qué voy a hacer allí? y te vas a otro colegio después no, no yo estoy en Tacumbú pongo nomás el ejemplo que vos mencionaste y si hay otra clase que tenés que eres oye en otra así es estás recorriendo distintos lugares con el peligro que eso conlleva eso todavía no se definió bueno y hablaste también del que solamente el 10% de qué cantidad de colegios y escuelas 1263 instituciones que entre públicas y privadas entre públicas y privadas de estas seguramente 9200 aproximadamente son del sector público y de ellas lo que el ministerio ha dicho que intervino fueron cerca de 1500 sí hoy hay unas 300 instituciones que están siendo licitadas para refracción equipamiento mantenimiento y construcción que inicia en marzo algunos imponajes Gabriel yo vi yo vi la aula y la como la disposición de de un aula espectacular pero la licitación no contemplaba la instalación de los lavatorios entonces una institución con 500 600 alumnos cuántos lavatorios debe tener solo las tres los tres lavatorios que están pegados al sanitario no además esos tres no podrán ser utilizados todas de una vez porque tenés que mantener distancia entonces cuánto va a tardar entre lavarse la mano para entrar a la sala entre un receso y otro o hace falta conversar todavía sobre y por qué ustedes no conversan con PETA o con K en los últimos tiempos o casi de inicio se ha dado que la autoridad de educación se escucha a sí mismo no pero no en serio y no hay un supervisor no sé un director general que converse con ustedes hasta ahora no hasta ahora no a pesar de nuestros requerimientos ayer hemos bueno tu opinión personal para porque tenemos un cierre con la gente en tu opinión personal porque no sabes la cantidad de mensajes que estamos recibiendo sondeo cuando andas ahí encuestas ya sabes la diferencia entre encuestas y sondeo sondeo lo que le opina la gente pero le preguntamos a los chicos porque vos también decís la mitad cuidado con usted la escuela y los chicos o no y es natural que eso quiera ser porque hace cuánto que están encerrados si no se garantiza Oscar si de parte de las autoridades a que ese espacio llamado institución educativa garantice seguridad y condiciones saludables se está promoviendo que el abandono se está induciendo al abandono papá y mamá nos dicen yo he estado en la zona de Agüerito conversé en una reunión con representantes padres el año pasado Guarese anterior retirar algún material jandipoy me había explicado breve como no le va a enviar a cocueve cocueve lo que sea porque porque esa es una realidad hermano muy bien las teorías yo creo que bien señor señora menchie porfa se pregunto plantea si una docente o más de un docente de una institución se enferma de covid qué pasará quién reemplazará o cuál sería la forma de cubrir según lo que están planificando las autoridades muchas consultas o sea vos no estás de acuerdo con ir a clases presenciales en las condiciones actuales hoy no hoy hoy si mañana es el 2 no hay clase mañana nosotros estamos emplazando al 22 de febrero que el ministerio divulgue la nómina de institución educativa que tiene las condiciones básicas de bioseguridad de los insumos correspondientes porque transferir esto a que los padres tengan que ir a los estancieros a los supermercadistas a los carniceros a buscar eso no es correcto hay un componente llamado de gratuidad que debe en este momento desembolsarse para que las instituciones educativas los responsables puedan adquirir los insumos puedan conectar el tambor o lo que signifique para que por lo menos visiblemente yo pueda decir ok acá hay seguridad hay seguridad bueno el profe se sigue quedando con nosotros aquí para versión radio NPI y les agradecemos la atención ustedes pueden seguir participando también gracias por haber estado compartiendo con nosotros este momento y a propósito como diría don Gerardo y usted que opina te acordaba era la despedida y usted que opina que va a hacer